El G.I. Film Festival de San Diego tiene como objetivo revelar las luchas, los triunfos y las experiencias de los miembros del servicio y los veteranos a través de narraciones convincentes y auténticas. En este festival se presentan documentales, cortometrajes, narraciones y películas para la familia que destacan historias de heroísmo, resiliencia y honor. El festival incluye el Local Film Showcase, que presenta a los cineastas, eventos, personas o lugares de San Diego. Las discusiones posteriores a la proyección con cineastas, actores y temas documentales también forman parte del festival, así como una noche de cine familiar que reúne a familias civiles y militares conectadas para una noche de magia de películas y espíritu comunitario. Tuvimos la oportunidad de platicar con George Takei, quien habla de la historia de la historia acerca de su participación en una película que se presentó en este festival, además de lo importante que este festival es para futuras generaciones. Lo importante es que, lo que yo creo, igual sé, agilidad devolvido a la atención de nosotros. O sea, el mundo se convirtió a la causa de nuestro sistema, tuve hogar, sufrido, sufrido, los planos, con pruebas, sufrido, sufrido. Y luego, un año después de la imprision, ellos quieren que se quede para este país. Y lo increíble es que estos hombres fueron tan passionate, conmigo para demostrar su Americanismo. No uno de ellos había que demostrar su Americanismo. Ellos tenían que demostrarse por ir a la campaña para este país mientras sus familias estaban en prisión. Y es esa historia que nos contamos en este film. The G.I. Film Group es una compañía de medios de servicio completo dedicada a preservar las historias de veteranos militares. Es la entidad de producción detrás del galardonado G.I. Film Festival, también conocido como el Sundance for the Troops, que se celebra anualmente en Washington, D.C. Y el festival es el primero en la nación en celebrar exclusivamente los éxitos y sacrificios del miembro del servicio a través del cine. Este es un festival de gran impacto, ya que el Condado de San Diego es conocido también por las bases militares y campos de entrenamiento que aquí se encuentran. Para 50 en 50, Juan Villanueva.